Hoy vamos a hablar de un aspecto súper importante del rostro y es de los labios y de cómo podemos mejorar la apariencia y la estética de los labios en el consultorio con rellenos de ácido hialurónico. ¿Quién es el candidato para rellenarse los labios con ácido hialurónico o para hacer un perfilamiento de los labios con ácido hialurónico? Los pacientes que se van a beneficiar son aquellos que quieren tener unos labios más definidos, más turgentes y más juveniles. Y también aquellas personas que tienen los labios muy delgados y que quieren hacerlos un poco más gruesos y de tal manera que se vean más atractivos. Muchas veces una cara bonita pierde algo de su atractivo si los labios son delgados, poco hidratados o poco definidos. Una vez se recuperan las características deseables en los labios, la cara va a verse más balanceada y, por supuesto, más atractiva. Con el tratamiento de los labios, normalmente también se consigue una mejoría muy importante de todo el rostro. Uno de los primeros sitios del rostro donde comienza a notarse la edad son los labios, porque con el paso del tiempo se van viendo más delgados, pierden la turgencia y se comienzan a formar arrugas verticales que normalmente se conocen como código de barras. Los rellenos en los labios tienen un efecto muy importante, porque al recuperar esa turgencia y la juventud, no solamente se ven mejor los labios, sino se rejuvenece todo el rostro. Es importante también saber que inclusive la nariz se va a ver mejor cuando se hace un tratamiento en los labios. Un pequeño cambio en los labios puede armonizar de manera muy importante el rostro, haciendo incluso que la nariz se vea más perfilada y más definida. Un pequeño cambio en los labios puede hacer lo que le falta al rostro para que se vea mucho, mucho mejor. Normalmente, el relleno de los labios es un procedimiento en el que nos demoramos más o menos 30 minutos y no requiere normalmente incapacidad adicional. Sin embargo, el día de la aplicación puede que los labios se inflamen un poco, por lo que recomendamos que el paciente que se vaya a hacer un relleno en los labios venga a final de la tarde o se tome la tarde libre, para que se recupere en la casa de pronto con un poco de hielo y al otro día puede ir a trabajar sin problema. Normalmente, no se requiere de incapacidad y el paciente puede continuar con sus actividades usuales después de la aplicación teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. A veces, y no es muy frecuente, los pacientes pueden tener algo de inflamación adicional y tener moraditos o hematomas que normalmente pasan después de algunos días de la aplicación. La consulta que hacemos para modificar el tamaño de los labios o para perfilarlos o hidratarlos es tremendamente importante porque en esa consulta vamos a hablar muy claramente con el paciente que quiere hacerse el procedimiento y determinar exactamente qué es lo que quiere conseguir. Si quiere solamente un pequeño aumento de volumen o una definición del borde del labio o hacerlos un poco más hidratados o más urgentes. Vamos a tomar fotografías y vamos a definir entre el paciente y yo cuáles son los aspectos más importantes para tratar. Para determinar cuáles son las expectativas del paciente, cuáles son las áreas que se desea mejorar y el tiempo que tiene disponible el paciente para su recuperación. Durante ese tiempo en el consultorio vamos a tomar fotografías y ayudados por un programa de computador podemos determinar cuál es el mejor procedimiento para cada caso específico. Cuando los pacientes me pregunten si soy yo o es el paciente el que va a definir qué es lo que hay que hacer en los labios, normalmente es un trabajo en conjunto. Durante la consulta y ayudado por un programa de computador vamos a definir junto con el paciente cuáles son las áreas de los labios que requieren ser inyectadas para obtener una apariencia juvenil, natural y por supuesto más sensual. El paciente de esta manera puede elegir con mi asesoría cuáles son los puntos de los labios que quieren realzar y los cuales quiere focalizar la mejoría del tratamiento. Si el paciente tiene manchas en los labios o lunares es muy importante evaluarlos durante el procedimiento y antes de hacerlo porque dependiendo del tipo de mancha o tipo de lunar que hay en el labio se puede hacer el procedimiento o es mejor tratar esa mancha o ese lunar antes de poner el relleno en el labio. Entonces por eso es muy importante la consulta, ahí es donde vamos a determinar esto. Normalmente este procedimiento no deja cicatrices porque utilizamos instrumentos de precisión como microcándulas y microagujas, entonces normalmente no hay cicatrices y normalmente los rellenos que utilizamos en la labio-modelación vienen mezclados con anestésicos haciendo que el procedimiento que se realiza en sitios de alta seguridad sea muy poco molesto y el dolor suele ser mínimo. Después del procedimiento el paciente puede retornar a sus actividades sin embargo es importante que use protector solar y evite actividad física intensa por lo menos dos días después del procedimiento. Es importante también que el paciente le pregunte al médico después de la aplicación si debe hacerse masajes o no en el labio porque eso depende un poco de la aplicación y del paciente. Bueno, ¿y cómo se hace el procedimiento? Después de un análisis muy cuidadoso con medidas y fotografías si el paciente es un buen candidato se realizará la aplicación de rellenos en los labios o labio-modelación. El paciente se sienta cómodamente en nuestra silla de procedimientos se realiza la limpieza de la piel y se procede a inyectar el relleno en los puntos planeados del labio. Algunas veces también podemos aplicar anestesia tópica antes del procedimiento para disminuir las posibles molestias causadas por la aplicación. Hay que recordar que los productos que utilizamos son de la más alta calidad y normalmente estos productos vienen con anestesia por lo que la incomodidad o el dolor de la aplicación se reduce de manera muy importante. Para obtener efectos naturales y mantener la longevidad de los labios se aplican los rellenos con mucha precisión de acuerdo a un análisis cuidadoso de las necesidades y deseos del paciente. Utilizamos productos de la más alta calidad y los que tengan la mayor larga duración para que los labios mantengan su apariencia fresca y natural durante mucho tiempo. De todas maneras, los rellenos en los labios tienen una duración entre 12 y 18 meses y normalmente se pueden repetir cada año o cada año y medio para mantener la turgencia y la vitalidad de los labios. La labiomodelación o el relleno en los labios es un procedimiento corto con resultados rápidos y adecuados si el paciente es escogido correctamente. Yo invierto bastante tiempo en el análisis con el paciente para elegir el método más adecuado y conseguir la mejoría deseada. Esos son los beneficios que puede tener el paciente. Unos labios más definidos, más hidratados, más juveniles, más turgentes y si al paciente quiere que comentemos el volumen de los labios también lo podemos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!